Todos los partidos son difíciles, nadie en el fútbol hoy puede decir que hay partidos que tiene la victoria asegurada, pero bueno, como siempre digo, lo más importante somos nosotros, son nuestros jugadores, las convicciones que hay que tener, tener la idea o las ideas lo más claro posible y con eso, pensar que se puede ganar el partido, no hay ninguna duda más allá de las dificultades que te va a poner el rival, no hay ninguna duda We know it's difficult the games, but we think we have to win In the game, all things is possible, because in the way, we didn't train a long time together We work for winning tomorrow We work for winning tomorrow Kwa ukiangalia taserekali yetu, pia wanaimani kwa tunenda kufanya vizuri Kuyo sisi kikubwa tumejipanga vizuri, na tunamini tunenda kuiwakirisha nchietu vizuri Tunaenda kuwakirisha wa Tanzania lukopo wengi nyuma yetu vizuri kwa pokesho Kuyo kikubwa watuombe, tunamini bendera yetu tutelipepeusha vizuri ya pokesho Tunaishi mkongo ni timu kubwa na timu zuri, inacheza jiwengi wanocheza nje ya badaletu la Afrika Lakini tunamini kubwa kutia timu yetu, istoshe tunachiza nyumbani kwa tutenda kupata matokeo mazuri ya pokesho Kikubwa tunaombata